Y recorrimos bastante lo que fue, bueno, Tokio, fuimos también en excursiones del día a Kamakura, a Hakone, después también por nuestra cuenta fuimos a Enoshima, por los fines de semana teníamos libres, y después también, bueno, clases, clases entre nosotros, en el grupo más, digamos, de becarios, también fuimos a la Universidad de Yokohama. Y a la de Keio, a la Universidad de Keio. Ah, ok, ahí vimos que estuvieron participando en alguna ceremonia del té también, ¿sí? Claro, esas clases tenían que ver con la cultura japonesa, con lo más tradicional. Tuvimos clases de surojiki, después de yodo. Todas esas fueron impartidas, digamos, por voluntarios, que tenían muchísima paciencia y nos enseñaron como paso a paso.